¿Cómo valoras esta semana cultural, esta fiesta intercultural de Guay? Muy bien, porque este año el Temps nos ha ayudado mucho y hubo mucho sol y también tuvimos países nuevos participando en las fiestas, como Ecuador y Alemania también, y bueno, también participaron asociaciones como del municipio, estuvo Caritas, también estuvo la Cruz Roja y estuvo el Servicio de Asesoramiento Linguístico del Ayuntamiento también ofreciendo información. Y en general lo valoramos positivamente y los participantes también, porque vendieron sus productos, que eso también es lo importante, y dar a conocer otras culturas. ¿Y de público más o menos? De público también, vino más gente que el año pasado, seguramente que fue por el tiempo, que también favoreció, y también agradecer a todos los participantes, a los músicos, a todos los grupos que tuvimos también este año, que también hubo grupos nuevos y bueno, los invitamos el próximo año a volver a participar. ¡Aprovechar, niña, del verbo amar, que el tiempo de los amores muy pronto se va a acabar! ¡Aprovechar, niña, del verbo amar, que el tiempo de los amores muy pronto se va a acabar! ¡Aprovechar, niña, del verbo amar, que el tiempo de los amores muy pronto se va a acabar! ¡Aprovechar, niña, del verbo amar, que el tiempo de los amores muy pronto! ¡Aprovechar, niña, del verbo amar, que el tiempo de los amores muy pronto se va a acabar! ¡Ahora que el tiempo de los amores muy pronto! Gracias por ver el video.